Mira, mira Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Tengo un nuevo concepto del amor, desde el momento en que se fue Primavera te deja lo mejor, te pido mi amor, vuelve pronto a mi Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Cada noche me cuento con su voz, desde aquel momento en que se fue Oh mujer que te fue por mi pasión, te pido mujer, vuelve pronto a mi Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Es la puerta que nutre mi cantar, es camino que se abre a mi ilusión Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana